Bienvenidos a un segundo vídeo de este curso de introducción a la fotografía de arquitectura que contamos con la presencia de un experto fotógrafo de arquitectura, Miguel de Guzmán. En este vídeo vamos a hablar de composición y vamos a hablar de un tema que nosotros hemos discutido puesto que si habéis visto los anteriores vídeos hemos comentado que gran parte de la fotografía de arquitectura y la obsesión por componer según la medida áurea que tenemos prácticamente en todas las escuelas de fotografía del mundo actual viene de Occidente. Yo hablé mucho de la perspectiva en el Renacimiento, la recuperación de los modos griegos, de la cámara oscura, de toda una serie de formas simbólicas que estarían más en la cultura, es decir, que serían convencionales que biológicas. Sin embargo Miguel me ha aportado nuevas cosas, normalmente la realidad es compleja y tiene muchas causas, no hay una sola explicación simplista de todo el conjunto y es verdad que hay un fundamento también biológico en la mirada y de esto nos va a hablar Miguel, le doy cancha y aprenderéis muchísimo como yo estoy aprendiendo escuchándole. Bueno, lo primero yo creo que importante antes de hablar de composición es un poco, yo entiendo la fotografía y la fotografía de arquitectura específicamente como un sistema de comunicación, entonces es un sistema de comunicación que tiene una estructura, que tiene unas reglas y que tiene un contexto. Esas reglas vienen a mi parecer desde elementos culturales, desde convenciones que se han ido estableciendo a lo largo de la historia y que han ido creando una cultura visual y por otro lado también tienen que ver con variables físicas, con la manera en la que nuestro cerebro está configurado y nosotros estamos preparados para entender el mundo a través de la visión. Entonces, desde estos dos puntos que confluyen es desde donde provienen todas las reglas de composición que nosotros vamos a utilizar. Y como decía antes, al ser la fotografía un sistema de comunicación, nosotros lo que vamos a utilizar son estas reglas para generar conocimiento, para transmitir ideas y sobre todo conocer las reglas y trabajar con ellas, incluso inventarnos reglas nuevas y saber cuándo transgredirlas, nos va a ayudar a dirigir el discurso, a controlar la atención y a controlar qué es lo que queremos contar. Como cualquier lenguaje, una vez que lo hemos dominado podemos empezar a transgredirlo como se hace en la poesía. Por eso es importante siempre pensar que en fotografía no hay nada neutro, todo transmite significado, queramos o no queramos. Entonces nosotros vamos a poder dominar qué significado vamos a transmitir con nuestras fotografías, un significado que muchas veces es consciente y cultural y otras veces es inconsciente y emocional, pero que siempre vamos a poder jugar con ello. Lo primero comentar es cómo nosotros percibimos el espacio. Nosotros vamos a tener una vía de percepción básica a través de la visión, pero no hay que perder de vista que nosotros entendemos el espacio porque nos movemos en él. Directamente nosotros avanzamos hacia adelante, hacia atrás, podemos tocar, podemos incluso oler, podemos percibir el espacio a través del sonido, etc. Pero la visión juega un papel muy importante y sobre todo lo va a jugar en lo que es la fotografía. Pero nosotros no solo percibimos el espacio a través de la imagen generada por la luz en el interior del ojo, sino que nuestro cerebro recibe información más a un nivel inconsciente por otras vías. Nuestros ojos recorren el espacio constantemente en todas direcciones y lo están explorando y esos músculos que mueven el ojo al recorrido del espacio también transmiten información al cerebro. Esto es interesante, perdona que te interrumba, Miguel, porque a veces no nos damos cuenta que la fotografía es una imagen plana y monocular, mientras que el ojo primero es binocular y después está transmitiendo una imagen dinámica y una imagen que busca la totalidad, que es casi más parecida al cine que a la fotografía. Esto también nos tienes que... Claro, claro, por eso. Eso es lo básico y lo que nos va a ayudar a entender de dónde vienen las reglas de composición y qué es lo que estamos haciendo. Nuestro cerebro recibe una información completamente parcial, confusa y completamente fragmentaria. Realmente esta imagen de David Hockney puede ser una metáfora de cómo percibimos la realidad. Nosotros percibimos una realidad a base de trocitos, no solo espaciales sino también temporales. Nosotros estamos recogiendo información simultánea y nuestro cerebro es el que se ocupa de organizarla. Nuestro cerebro tiene una misión muy difícil que es convertir toda esta información fragmentaria, confusa y muchas veces incoherente en algo que nos da una sensación de continuidad y de realidad y de conjunto. Entonces, hay veces que incluso a través de... lo vemos en las ilusiones ópticas en los que hay confusiones. Nosotros con ese proceso de conversión de lo fragmentario y temporal en la sensación de realidad es algo con lo que vamos a jugar en la fotografía a través de una de las cosas de la composición y va a ser uno de nuestros medios. Sí, sí, está muy bien, pero el tiempo se nos acaba. Entonces, vamos a dejarlo para el siguiente vídeo y hablaremos de composición. Y hablaremos de composición desde esta nueva óptica que nos está aportando Miguel, muy complementaria y desde luego enriquecedora. Los espero en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.